Cuando hablamos de neuroeducación nos estamos refiriendo a un enfoque integrador, transdisciplinar, en el que confluyen los conocimientos suministrados por la neurociencia, pero también por la psicología, por la pedagogía, y que tiene como objetivo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basándonos en lo que vamos sabiendo sobre el funcionamiento del cerebro. Se está viendo que para aprender necesitamos activación, aprendemos haciendo, y mediante el enfoque más tradicional que es lo que ocurre, que encontramos a un montón de estudiantes en una situación pasiva, escuchando a esa persona que es la que sabe, impartiendo docencia, que es el profesor, a estos estudiantes que en teoría no saben. Y esto no está en consonancia con lo que sugieren las investigaciones. En el aula, por supuesto, aprendemos todos. No podemos separar lo emocional de lo cognitivo. Por ejemplo, en los experimentos, cuando se muestran a los participantes imágenes que corresponden a contextos emocionales positivos o negativos, se activan regiones diferentes del cerebro. Ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala, pero ante contextos emocionales positivos se activa el hipocampo, una región imprescindible para los procesos de memoria y aprendizaje. Los participantes consolidan mejor la información. Y todo esto sugiere, además, que es necesario que haya en el aula climas emocionales positivos, adecuados. Realmente, aprender con alegría es un refuerzo positivo que el cerebro trata de repetir. Desde el nacimiento, de alguna forma, estamos programados para aprender a través de lo que nos motiva. Los maestros solemos decir que nuestros alumnos no están desmotivados, pero realmente lo que ocurre es que no están motivados para aprender lo que nosotros queremos que aprendan. Sí que están motivados para otras muchas cuestiones. Y lo que se está viendo es que hay cuestiones básicas para despertar esta motivación que siempre ha sabido el buen profesor, ligadas a despertar el interés, suscitar la curiosidad, conocer los conocimientos previos del alumnado, vincular el aprendizaje a situaciones reales, etc. El reto del profesor para nosotros es que asuma que para un buen entrenamiento ejecutivo del cerebro, es decir, para desarrollar las funciones ejecutivas del cerebro que son imprescindibles tanto para el rendimiento académico como para el bienestar personal, es necesario integrar de forma adecuada el juego, las artes, el ejercicio y especialmente la educación emocional. Es decir, esas disciplinas consideradas tradicionalmente como secundarias son imprescindibles para el buen desarrollo cerebral de los estudiantes.